Todos unieron sus amas, para darle vida a esa triste canción de amor. Ahí va, ahí va, a ver acá. A esa triste canción de amor. Oye, son mis hijos. A esa triste canción de amor. Oye, ha vendido su alma, con las piernas de una rubia que trabaja, que baila y se desnuda en la concorra, un ruruca que cierra en las mañanas. Y él se sienta a verla bailar, toma un trago y luego se va. Oye, se sienta a verla bailar, toma un trago y luego se va. Se va, se va, se va, se va. El coño le ha comprado un regalo. A la que ella por siempre se enamore de él, pero ella solo quiere su dinero. Y él se sienta a verla bailar, toma un trago y luego se va. Y él se sienta a verla bailar, toma un trago y luego se va, se va, se va, se va, se va, se va. Mira la rubia, mira el demonio, mira a los dos bailar. Mira la rubia, mira a los dos bailar. Mira la rubia, mira el demonio, mira a los dos bailar. Oh, yeah, 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 mira la rubia, mira al demonio, mira a los dos bailar. Hoy él se sienta a verla bailar Toma un trago y luego se va Hoy él se sienta a verla bailar Toma un trago y luego se va Toma un trago y luego se va Más afinados que en Querétaro sí están en esta organización ¡Un aplauso para ustedes, beso!